al doctor Alfaro Marchena, el ex presidente de la Asociación Panameña de Cardiología. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, interesante el comunicado, que nunca había visto un comunicado conjunto de dos especialidades sobre un medicamento como el que ustedes y de los miembros de la Asociación de Reumatología lanzaron el fin de semana referente a la hidroxicloroquina. Sí, mire, este es un comunicado, usted lo ha dicho, conjunto de dos sociedades, sobre todo preocupado por la información que consideramos que no tiene fundamento, al señalar, por ejemplo, que la hidroxicloroquina es un medicamento que aumenta el riesgo de arritmias graves. Y nos interesaba sobre todo señalar que es un medicamento que tiene más de 70 años de existir en el mercado, que se utiliza con frecuencia en enfermedades reumatológicas y malarias y que su riesgo es muy bajo. De hecho, nosotros día a día utilizamos medicamentos, y la lista es enorme de medicamentos que pueden producir alteraciones de un segmento en el electrocardiograma que le llamamos intervalo QT, que es una zona que nos indica que el paciente tiene más riesgo de arritmia. Esto es muy raro que ocurra con la hidroxicloroquina. Y obviamente está el debate de si funciona o no funciona, dónde funciona en el tema de COVID, pero nos interesaba también resaltar a los pacientes que la requieren utilizar, de que es un medicamento seguro, porque existe el peligro que al escucharle que esta información sin fundamento de que este fármaco puede producir arritmias, los propios pacientes reumatológicos que requieren este medicamento para la estabilidad de su enfermedad pudiesen suspenderla. Esa fue la razón por la cual ambas sociedades nos reunimos, conversamos durante la semana pasada y llegamos a un documento de consenso para aclararle sobre todo a la comunidad de que es un fármaco seguro. ¿A pesar de que ustedes, doctor, no ven pacientes COVID? No, por supuesto, por supuesto. No podemos ninguna de las dos sociedades llamarnos expertos en COVID, pero sí podemos decir que este medicamento es seguro. Eso es lo que sí podemos señalar. No pretendemos decir cómo se va a manejar el COVID, porque obviamente, como usted lo ha dicho, no estamos en primera línea de manejo del COVID ni somos expertos en COVID, pero sí podemos señalar dos cosas. Que no es seguro, digo, perdón, que es un medicamento seguro, seguro, disculpe, y señalarle a nuestros pacientes que requieren usar este fármaco, que lo usen con confianza, que el riesgo de utilizar este medicamento en el tema de arritmias es sumamente bajo, es extremadamente raro, y no hay ningún problema con utilizarlo. Veo que es un medicamento que también es recurrente. Gracias. 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 Gracias.